¡Hola amigos culés! ¿Qué tal estamos? Ya tenemos rivales de la eliminatoria de la Champions League 2020-2021. El Barcelona está en el grupo G y va a tener como rivales a la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo, al Dinamo de Kiev ucraniano y a un equipo húngaro que se llama Fernvaro, es novato. Yo voy a destacar lógicamente el enfrentamiento entre Barcelona y Juventus y sobre todo vamos a ver un partido por fin de la Champions League entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Esto va a ser el partido estrella lógicamente. Pienso que este grupo es asequible para el Barcelona. A priori no va a tener ningún problema para pasar ni el Barcelona ni la Juventus, pero hay que tener cuidado con el Dinamo de Kiev. El otro equipo húngaro, el Zenvaro, con todos mis respetos, va a tener difícil pasar esta eliminatoria. Va a tener que pelear la tercera plaza, salvo sorpresa, con el Dinamo de Kiev. Repito, partido estrella del grupo G, Barcelona-Juventus y ese enfrentamiento entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.